Mi nombre es Juan Bermúdez, soy el vicepresidente de ventas para América Latina y la empresa es Harper Corporation of America, con sede en Charlotte, Carolina del Norte. En esta Infoflex, Harper está promoviendo sus cuatro divisiones, una que es la división de fabricación de cilindros anilog cerámicos grados a láser, tanto mangas como cilindros, la otra división es la división de consultoría, que se llama Harper Graphic Solutions, la otra división es la división de suministros, que se llama Harper Scientific, y la otra división es la división HEX, que es la división de mangas y puentes portacliché. La industria flexográfica a nivel mundial continúa creciendo, es una industria muy activa, y eso lo demuestra también la cantidad de participantes que hay aquí en el fórum de la FTA del 2017, que creo que son aproximadamente unos 1.400 participantes. Harper siempre ha creído en esta industria y por eso estamos presentes en este evento tan importante, en donde tenemos la posibilidad no solamente de ver a nuestros clientes, de hablar con nuevos clientes y de generar diferentes oportunidades, tanto para nuestros clientes como para Harper. En América Latina, la industria flexográfica continúa creciendo, es una industria también sumamente activa, donde hay la posibilidad de generar una cantidad de oportunidades, no solamente para los impresores, sino también para la gente como tal. Entre otras cosas, aquí en la FTA ayer se dio la premiación de excelencia en impresión flexo, y tres compañías latinoamericanas ganaron premios. Una de ellas ganó el premio oro en empaque flexible banda ancha. El que ganó de oro fue Industrias del Plástico en Honduras, y la empresa Folmex en México también ganó dos premios. Así de que Latinoamérica está presente en los Estados Unidos y obviamente en las grandes ligas de la impresión flexográfica.